Bueno, hoy les voy a dar una muestra, un pedacito, de lo que vamos a hacer en el taller. Básicamente, esta es el fundamento de la técnica de respiración. Lo único que necesitas es encontrar un espacio en casa donde puedas sentarte. Puedes sentarte encima de un cojín, quizás tienes un bloque así como tenemos en clase, en Lima Yoga, y tener la espalda larga, siempre llevar los hombros hacia atrás, que no se vayan hacia adelante, que el pecho esté abierto, puedes cruzar tus piernas, como estés realmente cómodo, cómoda. Una de las cosas que a mí me gusta hacer para empezar un taller de pranayama es que con las palmas de tus manos las apoyes en el centro del estómago, en la panza. Cierras tus ojos y cuando tomas una inhalación, la idea es que puedas sentir que el abdomen se infla. Con las palmas de las manos puedes ser consciente de esa acción. Luego sentir que el aire va subiendo en dirección hacia las clavículas. Y cuando exhalas, el aire va bajando. Con las palmas de las manos puedes sentir que el abdomen va hacia adelante, como en dirección hacia las palmas. La idea es repetir esto unas 3-5 veces. Y lo que quieres lograr es que la inhalación y la exhalación estén balanceadas. Que la inhalación y la exhalación duren lo mismo o que la exhalación sea un tantito más larga. Y bueno, ese es el fundamento de un pranayama, una buena respiración en general. Puedes hacerlo cuando te despiertas, antes de dormir, quizás cuando te sientes un poco estresado en el día. También funciona súper bien colocar las palmas de las manos en el estómago y respirar conscientemente. Nos vemos en el taller. Un beso.